Pongan atención, eliminar platos compartidos y cartas de menú no se van a poder pasar de mano en mano. Mesas a un metro por lo menos de distancia son algunas de las recomendaciones que se hacen en el protocolo realizado por el Ministerio de Economía para la reapertura post-pandemia de restaurantes, los cuales desde marzo se han visto obligados a cerrar sus puertas. Silencio absoluto para un lugar donde antes las risas, el golpe de las copas y servicios cortando una carne jugosa eran la música ambiental. Fuera de lo económico, también tan emocional, que fuerte, porque el restaurante así vacío no puede vender y bueno, tener nuestro personal también sin trabajo, muy fuerte, no tenemos caja cero. San Miguel donde cuadra se ha mantenido cerrado desde el 20 de marzo. Los platos contundentes, pailas marinas, sándwiches para verdaderos amantes de la comida han tenido que esperar. Y aunque se ha volcado a una entrega solidaria de alimentos gratis para personas en situación de calle, la pronta apertura de su local la ve más que necesaria. Estamos esperando de sanitizar nuestro local para empezar a prepararlo y que nos llegue la orden de las autoridades del CRM, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a entregar nuestros alimentos. Preparación que ya se plantea en un protocolo realizado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el que se sugiere normas para cuando se abran restaurantes, café y otro tipo de establecimientos similares y a cómo actuar frente a un posible caso COVID-19. Lo que estamos haciendo es entregarles los lineamientos, las exigencias para que se vayan preparando y vayan generando las inversiones para que en el momento que corresponda, cuando disminuyan el nivel de contagio, puedan abrir. Esto no significa que es una autorización para abrir. Sí son lineamientos para que sepan cuáles son las inversiones, cuáles son las exigencias que van a tener que aplicar en el momento que abran. Organizar las mesas con el debido distanciamiento social de un metro entre clientes o, en lo posible, eliminar las cartas de menú y sustituirla por otra forma de mostrar la oferta de cada establecimiento, son solo algunas de las medidas que los locatarios están dispuestos a tomar, aunque expertos señalan que hablar de esto en el actual escenario de contagio puede causar falsas expectativas, tal como la apertura de los centros comerciales. El protocolo en sí tiene medidas que son bastante adecuadas, que son respaldadas por evidencia y que probablemente en su momento van a tener una gran utilidad, sobre todo en los primeros meses post-pandemia. Ya que se empiece a poner el tema en el tapete, genera una expectativa que puede llevar a tomar decisiones poco adecuadas para el momento actual de la pandemia. La aplicación de este protocolo está post-pandemia, precisamente por los costos de inversión, que significa preparar una apertura de estos locales bajo estrictas medidas de protección.